Según el diario español, los profesionales del derecho en Honduras son uno de los gremios más afectados por la inseguridad. 102 abogados han sufrido una muerte violenta entre 2010 y septiembre de 2015, según un informe del Comisionado de Derechos Humanos en Honduras CONADE. El documento también revela que el 94% de los casos queda en la impunidad. El informe de CONADE da a conocer que alrededor de 90 juristas fueron ejecutados con armas de fuego, cuatro habrían muerto asfixiados, dos por un supuesto suicidio, cinco con arma blanca y uno en el que los asesinos usaron arma blanca y de fuego para ultimarlo. La publicación del diario de este lunes detalla algunos casos de abogados que fueron asesinados y citan los lugares del país en donde se cometen estos crímenes, el 72% en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés. Según el artículo de El País que cita al CONADE, la mayor parte de las víctimas fueron ejecutadas en el interior de sus vehículos, en algunos casos en compañía de sus familias, de amigos e incluso de sus clientes. Otros fueron ultimados en su propia vivienda, en la que el 94% de los casos se encuentran impunes por falta de investigación de fiscales y de tribunales de sentencia.